ok chicos segunda vez que grabó esto y pues ya no tengo el vídeo de cómo comprar las cosas porque pues este es un modo que yo ya tenía pero pues probable una razón con el rubú pues creo que se tiene que volver a comprar otras de contigo eso es un déjà vu me pasó en el vídeo anterior también les digo que ya no lo tengo grabado por lo mismo de que pues no se estaba grabando y de la nada me dijo que ya no estaba grabando pero pues está súper raro de hecho el lugar de la misión es lo mismo el mismo lugar lo sé estoy sintiendo un déjà vu lo bueno que ahora son cuatro porque antes eran dos bueno ahora sí les voy a enseñar el primer movimiento es una ráfaga de viento que parece un rasengan este pero no es un rasengan como tal miren esto me refiero a una ráfaga que te lleva y es tipo un rasengan pero no lo termina de ser no como el siguiente que si es un rasengan completamente ves está súper increíble es un rasengan muy bueno bueno me voy a alejar un poquito hace ratos no se me confundió un poco ahora este es el movimiento de ye miren bastante bueno los levanta bastante cool o sea y te da tiempo para escapar como en mi caso y tenemos ahora el df que está también bastante bueno como pueden ver son unas tipos manos que los agarran eso sinceramente creo que no viene de venir a algún anime ajeno pero pues quién sabe el siguiente movimiento me encanta porque es una referencia total es cuando bueno ya han visto cuando naruto se impulsa con dos clones y dos rasengan y pues alcanzó una velocidad increíble y golpea con un resengan que te acaba el último movimiento que no sé dónde está este tipo acá está bien wow eso es una locura es una rafa una metralleta de aire y te ataca y destruye bastante bien y pues sin más ese es el modo gale bueno el elemento gale perdón que la verdad yo se lo recomiendo mucho ya es un 89 sinceramente facilísimo es que está muy bueno y pues sin más me paso a retirar